La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado Los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos Ellos son como nosotros Como tú, como yo Mamá, ¿está bien? Bueno, tal vez un poquito más excéntricos ¡Apúrate, Pablito! ¡Qué inútil! Se llama Nicolás, pero le pone a su tienda Silvio Eso está un poco raro, ¿no, mi amor? Un poquito más raros Pero con un problema que se nos hace familiar a todos Te sientes mejor, cariño ¿Dónde es? Sin importar lo que hagamos, esta casa sigue llena de duendes Un enemigo que controla sus vidas No, Juan Te equivocas Nosotros nunca les obligamos a nada Pero siempre hay esperanza Siempre se puede cambiar Clara ¡Clara! ¡Eres tú! ¡Manuel! Hijita Se necesita una buena idea Decisión, valentía Y alguien que crea en nosotros Diles que el camión se dañó Si te cuento, suena la alarma ¿Qué alarma? Hay una alarma que suena aquí Cada que te quejan ¡Todo el mundo se preocupa! ¡Cuáles intereses! Aquí no pasa nada ¡Nunca! Ciudad Quinde En donde todo puede pasar ¡Chuta! Nos tienen jodidos Ciudad Quinde Un pueblo en el que tú eliges el futuro La Superintendencia de Control del Poder de Mercado Con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador Desarrolló el Consejo Consultivo Para la construcción de la guía Para el cumplimiento del manual de supermercados Jaime Borja Técnico de la Intendencia de Abogacía de la Competencia Explicó los objetivos del Consejo Consultivo Como labor de la superintendencia Nosotros lo que hacemos es Impulsar Fomentar inclusive El conocimiento de las normas Que hoy le aplica al sector de supermercados Ustedes saben que desde el año 2014 Desde el 29 de agosto Emitimos un manual de buenas prácticas Donde normaba, regulaba, aplicaba Prevenía al sector supermercados De posibles conductas anticompetitivas En la relación comercial con su proveedor Entonces, estos tipos de eventos Es justamente para tratar de Emponderarnos con la ciudadanía Con la academia Con los principales ejecutivos De las cadenas de supermercados Con los principales personeros De las entidades del ejecutivo Que podamos nosotros recoger Observaciones Que inclusive luego puedan servir de fruto Para una posible reforma Nada está escrito Nada es perfectible Entonces, tratamos de trabajar ahora En conjunto con todos los organismos Que regulan el sector de supermercados Fabián Pozo Abogado y asesor de Coral Hipermercados Aseguró que es necesario Tener claras las reglas del juego Y conocer el criterio De la superintendencia Es muy importante Y agradecemos por la invitación Que nos ha hecho la superintendencia A nuestro representado En este caso Coral Hipermercados Es importante tener las reglas claras Y saber cómo se aplican Para poder cumplirlas Y yo creo que Dada la existencia De una amplia normativa En materia de supermercados Tanto el manual Como las normas regulatorias Los distintos instructivos Es importante conocer El criterio de la autoridad Que ejerce el control En este caso la superintendencia Para poder adecuar El cumplimiento En ese sentido Yo creo que estos espacios Siempre son acogidos De buena manera De parte de los operadores económicos Porque permiten preguntar Permiten consultar Directamente a la autoridad A los aplicadores Sobre ciertas dudas Que pueden surgir en el diario O aplicar la norma Por otro lado Afirmó que es necesario Que los productos mejoren Para que puedan entrar En las perchas Si bien es un reto Adecuarse a los niveles De cumplimiento Coral Hipermercados Simplemente tengo que reforzar Una práctica Que ya venía haciendo Es importante mencionar Que por ejemplo Se van a encontrar Productos de la economía Popular y solidaria Productos de fundaciones De cooperativas Que están en este momento Proveyendo a Coral Hipermercados Y que han tenido Una apertura absoluta De parte de la gerencia De parte de las gerencias De compras Para trabajar conjuntamente No solamente En cuanto a codificar Y comprar Sino en el desarrollo Y mejoras A los productos Es importante Que no solo Que el producto Entre al supermercado Sino que el producto Sea bien presentado Que el producto Sea bueno Y tenga Por tanto Acogida Por parte de los consumidores Que le permitan Quedarse en la percha Y mantenerse en el tiempo Ese acompañamiento Es importante también Y se ha podido colaborar De alguna manera Con los operadores De economía Popular y solidaria Asociaciones Fundaciones En ese sentido también En este evento Que se desarrolló En el Paraninfo Che Guevara De la mencionada Alma Mater Participaron representantes De supermercados Proveedores Funcionarios públicos Docentes Estudiantes Y ciudadanía en general Carlos Llanes Delegado del Departamento Legal De Devis Supermercado de la ciudad De Milagro Asegura que son importantes Estas socializaciones La socialización Que se está realizando Es muy buena Porque podemos Integrarnos Entre supermercados En este caso De medianos Y pequeños Y poder Conocer las nuevas Normativas Que se van a emplear Es importante Porque también Hemos conversado Con proveedores Los cuales Nos están manifestando Su forma De ver Las negociaciones Y poder llegar A un acuerdo Que sea favorable Para todos Asimismo Señaló Que esta normativa Apoya el crecimiento De los pequeños Empresarios En nuestra compañía Supermercados De Biscor Nosotros Hemos tenido Reuniones periódicas Con todos Nuestros departamentos Comerciales Y hemos Implementado Medidas Para buscar Pequeños productores De la economía Popular y solidaria Estamos de acuerdo Que la economía Del país Tiene que seguir Mejorando Y tiene que seguir Fomentando Y sustentándose Gracias a estas Normativas Que apoyan El crecimiento De pequeños Empresarios Posterior a estas Exposiciones Jaime Borja Y John Reyes Técnicos De la Intendencia De Abogacía De la Competencia De la SCPM Expusieron el tema Monitoreo Y cumplimiento De la normativa Superintendencia De control De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades Hola Pertenezco a la Coordinación General De Asesoría Jurídica Nuestra misión Es brindar Asesoramiento Técnico Legal En todas Las áreas De derecho Así como Velar El cabal Cumplimiento De la ley Orgánica De regulación Y control Del poder Del mercado En pro De la sociedad Yo trabajo En la superintendencia Y mi experiencia Positiva Es formar parte De un equipo De trabajo Que destina Sus esfuerzos Para conseguir Un mercado Eficiente Un comercio Justo Y el bienestar En general De los consumidores Y de los usuarios Somos Superintendencia De control Del poder Del mercado Por un país De oportunidades Que desastre Estoy cansado De tanto abuso ¿A qué te refieres? Día tras día Algunas compañías Abusan de su poder Y claro Como nosotros Estamos del lado Equivocado Del sartén No podemos hacer nada Pero no se supone Que estás estudiando No era para cambiar El mundo Este Sí Pero eso es diferente Y tu tesis Y la tuya No en serio Tu tesis ¿De qué se trata? Desarrollo De motivos Aspiracionales En papel decorativo Para recubrir Presentes De festividades Locales Y en eso Estás gastando Tu tiempo Y es que Solo para graduarme No es para hacer negocios Y mejor No intenten Que sea así Ahí si van a estar fregados Cuando tienen Sus productos Los grandes Se abusan Y te tocan pagos A dos Tres Y hasta cuatro ¿Meses? Años Y si uno se pone en contra No hay quien te compre el producto Panas La idea no es quejarse Sino informarse Y el cambio Está llegando Los nietos Milagros Quiere que Pablito Reciba el regalo soñado El juguete deseado Pero los juguetes Hoy en día Son tan caros Ni con los ahorros De todo el año Milagros Milagros no va a dejar A Pablito Sin su regalo Una abuela Hace cualquier cosa Por ver a su nieto feliz Cualquier cosa Milagros es capaz De todo Aunque no sea Del todo ético O más bien legal Una abuela es capaz De todo Inclusive si es peligroso Y hasta letal Milagros lo piensa bien Más vale una abuela viva Sin ahorros Ni posesiones valiosas Quizás endeudada Pero viva ¿Qué pasaría si alguien Entiende mal Los derechos de propiedad Intelectual que posee Y abusa de ese poder Concedido por el Estado? ¿Qué pasaría si esto Afecta al bienestar Colectivo? ¿Cuál es la relación Entre la propiedad Intelectual Y el control De abuso De prácticas desleales Y prácticas restrictivas? ¿Sabías que? Las agencias Antimonopolio Y estamentos gubernamentales Alrededor del mundo Han normado Empresas de todo tipo Para otorgar licencias Sobre productos sensibles Permitir la elaboración De productos sin licencia O conceder las mismas En beneficios del consumidor ¿Sabías que? En un evento reciente En noviembre Expositores de clase mundial Dieron conferencias magistrales Sobre el tema ¿Por qué no averiguas más? Si eres estudiante De Derecho Economía O Administración Debes saber Que el cambio También está llegando Y el primer paso Es informarse Infórmate en ¡Gracias! Sucumbidos petroleros Y su gente limosnera Yo creo que Poco se ha sembrado El petróleo acá De lo que yo conozco Es de las organizaciones De mujeres Mucho más comprometida Que ha hecho un trabajo Muy fuerte En un medio muy difícil Como es Sucumbidos Para apoyar a las mujeres Por mejores condiciones de vida Y no solo a las mujeres Sino en el conjunto De la sociedad ¿No estamos solas? ¿Estamos? ¡Toma! No era que solo un grupito Se reunía Para ver cambios Agendas Sino que era todo un pueblo De toda la provincia Para planificar Para evaluar Entonces era todo Participativo Porque defendemos El derecho de amar Porque no te avergüence Tu identidad Teníamos 40 grupos Que decidimos ayudar Sobre todo A las mujeres Que fueron víctimas Del reventador ¡Sí! De aquí a Quito No había Había el carretero Como quiera Pero en ese tiempo Del terremoto No había carretero Era todo por En avión Y entonces Teníamos que Unir esfuerzos Para poder reclamar Todo eso Agua potable Aunque no tan buena Pero ya tenemos La luz igual O sea Todo era conseguido Base de paros A base de luchas Aquí dentro de la provincia Pero en nuestros lugares Siendo llegados aquí Pero en nuestros lugares Siendo llegados aquí Han visto De que si no se juntan No se organizan Es muy difícil Lograr Que los gobiernos Le den atención Tenemos como A mil quinientos mujeres Más o menos Ahora en la actualidad Trabajando Por el fortalecimiento Organizativo Hacia las mujeres Y trabajando Por la irradicación De la violencia De las mujeres En todas las depresiones La violencia Hacia las mujeres Es uno de los problemas Más graves Que tiene esta provincia De sucumbíos Nosotras calculamos Que 8 de cada 10 mujeres Sufren algún tipo de violencia Ya sea física Psicológica O sexual Después de haber vivido Una experiencia Así de dura Las mujeres Lo que hacen Es sobrevivir Aprender a sobrevivir El programa de atención A mujeres Sobrevivientes De violencia Y a sus hijas E hijos Está dirigido A apoyar Proteger Y atender A todas las mujeres Que son sobrevivientes De la violencia Nosotras ofrecemos Nosotras ofrecemos Una alternativa Para estas personas Ofrecemos una casa De acogida Que se llama Casa Amiga Ofrecemos atención Protección A los niños A las niñas Y a las madres Que vienen huyendo De esta problemática Lo que nosotras queremos Es estar junto Con las mujeres Apoyándoles Atendiéndoles De manera especializada Y a través De un equipo Interdisciplinario Y dándoles Como todo Un espacio Seguro Donde puedan Ellas permanecer Por un tiempo Que no tiene Un límite Y sin ningún Costo alguno Porque defendemos El derecho De amar Porque no te avergüence Tu identidad Uno de los trabajos Que hemos hecho En la federación Es Primero Fortalecer Las capacidades De las mujeres Para generar Incidencia política Tenemos una escuela De 30 promotoras Y ellas se capacitan Y luego Transmiten A todas las organizaciones Son 110 organizaciones Y luego Replican La capacitación Dentro de las De cada organización De las Diferentes comunidades Sobre todo Los derechos De las mujeres En liderazgo Autoestima Lo importante Es que Las promotoras Y las mujeres De las organizaciones Tengan conciencia Primero De sus derechos Porque si uno No tiene conciencia De sus derechos No puede exigir Porque mi pensamiento Exige libertad Porque miles De voces No se pueden callar Porque nuestros Credos No nos van a distanciar Por mujeres Y hombres En equidad Hay mucho miedo A hablar A decir A expresar Es más o menos Como que sentimos Que algo ha pasado Que ya no podemos Hablar tan tranquilamente Como era antes Hay miedo A manifestarse Eso me parece a mí Que es uno De los principales Riesgos Pensaba en su lucha Tu lucha La mía Y a todo esto Y quiero Quiero cantar Nosotras siempre Trabajamos con la imagen De los hilos invisibles Que vamos tejiendo Entre una mujer Y otra Y otra Y otra Y entre esos hilos invisibles Se va tejiendo Como una red Una red solidaria Una red que sostiene A las mujeres El espacio organizativo Yo creo que Proyecta a las mujeres Enormemente Porque es el espacio seguro Donde las mujeres Pueden confiar En sí mismas Donde las mujeres Pueden confiar También en otras mujeres Donde empieza a crecer Como ese espíritu Solidario Ese espíritu humano ¿No? Para poder defendernos Y decir Bueno Las mujeres También somos capaces De seguir adelante No de seguir luchando Debido a la naturaleza Del servicio De telefonía móvil Las empresas Tienden a acaparar Grandes porciones Del mercado Pues la oferta Es relativamente poca Como en el caso De México Donde un oferente principal Posee el 70% Del mercado Y lo restante Es repartido Entre dos compañías Más La primera De estas compañías Haciendo abuso De poder de mercado Decidió regalar Los cinco primeros minutos De interconexión En llamadas Siempre y cuando Fuese dentro De su propia red Al ser ellos Dueños de la mayor Cantidad de líneas Convierten a esta promoción En una práctica Abusiva de poder de mercado Al ser imposible Para las otras dos compañías Replicar la oferta El Estado mexicano Basado en la ley Impuso una multa De mil millones de dólares Y logró una reducción Del 70% En la tarifa De interconexión Vale también decir Que esta multa No se aplicó Pues el beneficio Directo al consumidor Fue de 6 mil millones de dólares Upa Complicado te veo Pues si pana Creo que de aquí Voy a salir Cuando los cerdos vuelen ¿Y eso? Mi tesis loco Regresé hace meses ¿Años? Si ya se Ya se Pero no logro Que esto avance Estoy solo Con este monstruo ¿Y tu director De tesis Que dice? Su único comentario fue El tema puede quedar El resto mejor repito ¿Y que tema es? Los monopolios En el Ecuador Desde 1990 Tenso pan Y no has buscado ayuda Mi papá dice Que ya me ponga a trabajar Mi mamá Que siga mi corazón La Martí Que no le importa Y que cuando formalizamos Lo nuestro Él Espera, espera Ahí si hay una mejor opción Infórmate en Hola Soy parte de la Secretaría General Que es el órgano central De la institución Que a través de sus funciones Se constituye en el eje principal Para la administración Y manejo de la documentación Brindando una atención óptima A los usuarios internos Y externos Uno de nuestros objetivos En esta nueva etapa Ha sido implementar La digitalización de documentos La cual nos va a permitir Tener un mejor manejo De la información institucional Yo soy parte De la superintendencia De control del poder de mercado Todo trabajo Genera aprendizaje En este sentido Quiero rescatar Mi experiencia positiva La misma que ha sido Adquirir conocimientos Para mejorar Mis habilidades Y apropia dicha De la profesión Al mismo tiempo Quiero resaltar El comportamiento Profesional Y ejemplar De la responsable De la Secretaría General Quien con su ánimo Y actitud positiva En gran medida Nos ha influenciado A ser cada día mejor Creando así Un entorno agradable Trabajo en equipo Sobre todo A ser cada día mejor Con esto Pretendemos lograr Brindar un servicio De excelencia Y juntos Y en equipo Alcanzar el buen vivir Suma Causay Somos superintendencia De control del poder de mercado Por un país de oportunidades En 2014 La superintendencia De control del poder de mercado Autorizó la operación De concentración económica De Arca Ecuador S.A. Y de Coca-Cola Company Para adquirir El 87.37% De las acciones De holding Tony Corp S.A. Uno de los acuerdos Que presenta la resolución Para promover La sana competencia En el sector Es que el 20% De la capacidad De las refrigeradoras De Arca Ecuador De Coca-Cola Company Podrá ser destinado A productos nacionales Así lo explica Alexandra Chamba Gerente legal De asuntos corporativos De Arca Continental Lo que motivó Fue la gran confianza Que Arca Continental Tiene en el país Y en el Ecuador Desde su llegada En el año 2010 Ha invertido En innovación En tecnología Está en este momento Construyendo dos plantas De embotellado Y una planta De lácteos En el país Ha incrementado Las plazas de trabajo Desde el 2010 En 3.000 plazas de trabajo Que tenía en el 2010 A 5.000 plazas de trabajo Que tenemos actualmente Y todo esto Es muestra De que Para Arca Continental El Ecuador Es un país de oportunidades Es por esto Que en el 2010 Junto con la compañía De Coca-Cola Company Decidió adquirir El Holding Tony Corp Y por lo tanto Adquirió La autorización De la superintendencia De control De poder de mercado Para hacer esta compra Uno de los acuerdos A los que se llegó Con la compra Fue hacer algunos compromisos Pro competencia Con el fin de Promover la libre competencia Y prácticas sostenibles En el mercado Es por eso Que también Nosotros Uno de estos compromisos Fue poner a disposición Del tendero Cuando tiene Un solo equipo de frío Poner a disposición El 20% De nuestros equipos De frío Todo esto Ratifica el gran compromiso Que tiene Arca Continental En promover Prácticas sostenibles Y competitivas En el país Con el objetivo De cumplir Lo estipulado En la resolución De la superintendencia Arca Ecuador Y de Coca-Cola Company Difundirán una campaña De comunicación Para que los consumidores Conozcan los beneficios De una sana competencia En el país Esta campaña Beneficia sin duda A todos los consumidores Y a nuestros socios estratégicos Que a nivel De todo el Ecuador Son más de 188 mil tenderos Nosotros con esta campaña Ratificamos Nuestro gran compromiso En creer en el país En saber Que este país Es un país De oportunidades Y con el fin De seguir invirtiendo Y apostándole En la economía Del país Superintendencia De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades La superintendencia De control Del poder De mercado En coordinación Con la Defensoría Del Pueblo De Ecuador Realizó la capacitación Sobre la aplicación De parámetros Técnicos Para garantizar El acceso A la información Pública A los funcionarios Responsables Del manejo De esa información Según la ley Orgánica De transparencia Y acceso A la información Pública En su artículo 12 señala Que todas las instituciones Públicas Personas jurídicas De derecho Público Privado Y demás entes Señalados En el artículo 1 De la presente Ley A través De su titular O representante Legal Presentarán A la Defensoría Del Pueblo Hasta el último Día laborable Del mes De marzo De cada año Un informe Anual Sobre el cumplimiento Del derecho De acceso A la información Pública Que contendrá Información Del periodo Anterior Sobre el cumplimiento De las obligaciones Que le asigna Esta ley Detalle De las solicitudes De acceso A la información Y el trámite Dado A cada una De ellas Y un informe Semestral Actualizado Sobre el listado Índice De información Reservada El objetivo De esta capacitación Es promover E incentivar La transparencia De la gestión Institucional Y la construcción De una cultura De cumplimiento De la ley Superintendencia De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades Hola Soy parte De la Intendencia De investigación Y control De concentraciones Económicas Y trabajamos Por un país De oportunidades El trabajo Que realizamos En esta Intendencia Consiste básicamente En prevenir Las prácticas Anticompetitivas Producto De las fusiones Entre empresas O adquisiciones Lo que buscamos Básicamente Es prevenir Que realicen Efectos unilaterales O efectos coordinados De aquellas empresas Que tienen Altas participaciones De mercado Que puedan Incidir significativamente Sobre los mercados Lo que buscamos Es prevenir Justamente Que no existe Un aumento De precios O que puedan Repartirse Los mercados Mi experiencia En la Intendencia De investigación Y control De concentraciones Económicas Ha sido muy positiva Por varias razones La primera Es porque me ha permitido Conocer un nuevo ámbito En la economía Que es la competencia Segundo Me ha permitido Analizar varios sectores De la economía Del país Lo cual me ha permitido Entender de mejor manera La dinámica De los mercados Y finalmente Sé que el trabajo Realizado en la Intendencia Es de beneficio social Como ejemplo Tenemos la concentración Entre Zupan y Bimbo La cual generó Dos principales eficiencias La primera Es introducir Nuevos productos Al mercado Lo cual creó Nuevos nichos En el país Y segundo Es el incremento De la inversión Extranjera directa En el país Somos Superintendencia De control Del poder De mercado Por un país De oportunidades Agradecemos su gentil sintonía Y le invitamos A ser parte De la próxima Emisión De su programa El poder Del mercado Visite nuestra página web www.scpm.gov.ec Y únase A nuestras redes sociales La superintendencia De control Del poder Del mercado Presentaron El poder Del mercado Un espacio Para conocer A fondo El contexto De la ley Y sus derivaciones Volveremos La próxima semana Y continuaremos En contacto En procura De la defensa De los derechos De las Y los ecuatorianos Y los ecuatorianos Y los automatizados De la defensa De la defensa Gracias por ver el video.